Tenemos que entrenar en hacer galletitas navideñas y tenemos una genia que se llama Alejandra Romero y nos vino a visitar y le agradecemos bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Qué lindo tenerte. Muchas gracias. Un placer enorme. Un placer para nosotras. Mirá lo que hace Lucho. Es arte. Por favor, te pido. O sea, qué artesanía, qué detalle. ¿Puedo contar una intimidad? Bueno, depende de cuán íntima sea. La idea original era que nosotros hagamos galletitas decoradas, Chimi. No era una buena idea. No era una buena idea. Sí, era una buena idea, pero no era tan buena. Porque tenemos que entrenar como la selección como cinco años para poder hacerlo. Dijimos, traigamos a las expertas porque esto es arte. Arte pura. Felicidades, Ale. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es un poquito de lo que nosotras enseñamos en realidad. Hacer que tenemos una línea de insumos que son los que trabajamos y bueno, y tenemos una plataforma gigante de alumnas que acceden a través de la plataforma online a clases y las pueden hacer en el tiempo que quieren. Bien, 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 bien para principiantes. Genial. Bueno, arranca nomás con la masa, así aprendemos a hacerla. Buenísimo, bueno, entonces vamos a arrancar. Perfecto. Acá lo que tengo es manteca que está a temperatura ambiente. Sí. ¿Qué cantidad? Acá tenemos 200 gramos. Perfecto. Y vamos a cremar con azúcar impalpable. Bien. En este caso son 125 de impalpable. También la pueden hacer con azúcar común. Tengan en cuenta que con el azúcar impalpable va a quedar una textura mucho más suave. Perfecto. Y hay una delicadeza en tus galletas que creo que merece azúcar impalpable. Claro, ¿no? Merece azúcar impalpable. Sí, en realidad viste que el azúcar común lo que le da es más dureza a la masa, más resistencia. Sí. Pero bueno, también como queremos que sea algo suave al paladar, usamos por eso impalpable. ¿Hay algo importante en el grosor en el que estirás la galleta para decorar o no? Mira, en realidad nosotras usamos varillas niveladoras de 5 milímetros, que es la medida ideal. Porque si son muy delgaditas se quiebran, justamente. Espesor tarta, ¿no? Claro, tal cual. 5 milímetros. Se pueden hacer un poco más altas, pero bueno, lo ideal es que tengas una pieza que desgustes rápidamente y que no tengas mucho tiempo para... Ahora, se nos honesto, o sea, honesta, perdón. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a aprender a hacer, no decorarlas en sí, sino llegar a este nivel? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste vos en lograr hacer este tipo de obra de arte? Porque encima de atrás está la hermosa y la de adelante. O sea, toda una prolijidad absoluta. No, en realidad, mirá, es cuestión de práctica, ponerle ganas. Fermoso. No se requiere demasiado. Sí se requieren ganas. ¿Hace cuánto tiempo lo hacés vos? Nosotros estamos haciendo esto, mirá, hace más de 5 años. Pero bueno, porque empezamos ambientando mesas para eventos y bueno, fue mutando. Mirá qué bien. Pero bueno, hoy en día damos clases y les enseñamos a hacer todo esto. Me encanta. Ya, ya me anotaron un curso, ya. Mirá esa crema, primero lo blanquecina que quedó y lo suave que quedó. Me encanta. Ideal, ideal. Ahora, en este momento, vamos a agregar la esencia de vainilla. Ah, que no es cualquier esencia de vainilla. Hacemos una masa de tarta o de galleta, además del azúcar, la manteca, la harina. El líquido juega un rol bastante importante. Vos, para estas galletas que quedan tan hermosas, ¿siempre usas solo yemas, solo huevos? No, en realidad uso huevos tamaño número 2. ¿Enteros? Huevo entero. Un solo huevito. Claro, poco líquido. Sí, tal cual. Porque necesitamos una masa que sea, o sea, compacta, que no nos quede demasiado blanda. Igual necesita un proceso de enfriado. Una vez que la terminamos, sí o sí, tenemos que llevarla a refrigerar. Perfecto. Ahí incorporo el huevito. Tamaño número 2. Me gustó mucho eso, huevo tamaño número 2. Claro, que es un huevo de 55 gramos, ¿no es cierto? Aprox, 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 aprox. Me encanta. Luchito, ¿qué hacemos? No, no, no me da un cortecito, ¿te parece? La gran Alejandra Romero que nos está enseñando los secretitos para hacer esta belleza de galletas navideñas. Bueno, navideñas. En abril, pascua, y día de la madre, febrero, día de los enamorados, totalmente. Y cualquier tipo de evento que tengas. Totalmente, sí, cumpleaños. Y son una muy buena, viste que ella da cursos. ¿Cuánta gente tiene como salida laboral hacer galletas para cumpleaños? Se compran mucho, es una re buena salida laboral desde casa Y es un lindo souvenir, basta de los souvenirs que llenan polvillo Me gusta, un souvenir efímero Que lo comés y lo disfrutás y queda en el recuerdo Hasta efímero Bueno, hasta ahí, ¿qué habías mezclado en ese bowl? Cremamos, manteca, azúcar impalpable y agregamos un huevo Y también perfumamos con esencia 200 manteca, 150 de azúcar, un huevo número 2 Chorrito esencia vainilla Bueno, ahora vamos a agregar el seco que es harina, harina 4 ceros Perfecto ¿Qué cantidad? Tenemos 450 gramos Bárbaro Claro, es una sablé con mucha carga de secos Para que eso tenga cuerpo Ahí va Y ahora lo que vamos a hacer es integrar de a poco, sin amasar Nunca vamos a amasar Y vamos a integrar hasta lograr que se nos forme un bollo de masa Está bueno eso de que tenga cuerpo la galleta No es dato menor No, iba a decir que es importante que si en casa estamos muy acostumbrados Y nos sentimos muy cómodos con hacer un asableo, un abrisé Que es riquísima, pero que se desgrana y se deshace muy fácilmente No te va a servir para hacer este tipo de preparación Tal cual, ¿eh? Así que respetá el porcentaje que te enseñó Alex, que es indispensable Sobre todo las de colgar, ¿no es cierto? Voy a mostrar una que hay allá que es increíble Pensaba en eso, Lucho No es humanamente posible que hagamos eso Yo no lo voy a poder hacer Yo creo que tampoco, ¿eh? Esa, esa, la muñequita La muñequita, ¿vieron la muñequita? No, una locura, una locura ¿Cómo haces esa muñequita? Mirá, ¿qué es eso? No, 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 por Dios Eso es real, ¿eh? Y tiene el secreto de enfriar la masa Eso es real, ¿eh? Claro Mira lo que es esto, por Dios No, 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 no Y esta que tenés Y mirá esta O sea, esto es la simpleza hecha belleza ¿O no? Es hermosa Solo un glacé, un color, una perla Y mirá, tiene el agujerito para colgarlo en el arbolito Y acá de costado voy a mostrar el espesor Porque es importante eso Si no, la misma humedad ambiente en Buenos Aires A las dos horas la galletita está en el piso, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual Es importante eso Claro Gruesita Gruesita Y azúcar impalpable Bueno, ahora vamos a aprender a hacer acá No sé, vos quedate en tu casa Quedate mirando para ver el desastre que hacemos con Lucho Ay, Dios, ay, Dios Bueno, uno besa masa y cree que le falta líquido Sí, no, hay que darle tiempo Tiempo, tiempo Tiempo a que los secos se hidraten Bien Así que ahí, tranquilos Perfecto Vos mete mano, hacé lo que quieras, ¿eh? Ok, ok Trabajá como en tu casa, ¿eh? Ale es muy coqueta Dice, ay, vos mete mano No, Ale Te vino con una pollera divina No, no, hermosa Es como Es como Está hecha galleta ella, ¿o no? Claro, princesa Es como toda prolijita, toda linda, ¿no? Sí, sí, sí Totalmente, totalmente Hay niñas en el estudio que han venido hoy, que es feriado Varias niñas Están todas fascinadas, obviamente, con las galletas de Ale y con la pollera de Ale Sí, sí, es verdad Tenía recién todas las nenas que van a tomar en la pollerita Bueno, ahí ven cómo empieza a tomar más cuerpo Sí Voy apretando, voy uniendo todos los ingredientes Es espectacular Y ya empieza a tornarse una masa Perfecto Me gustó esa presencia Sí, me gustó mucho Y además me resulta una masa que la voy a poder fresar sin problema Y no va a generar gluten Tal cual, ni hablar, es eso Eso está bueno también Perfecto Me encanta Bien Me encanta ¿Puedo la masa traer la otra? Perfecto ¿Se trae la fría? Sí ¿Esa la enfilma? Esta la enfilmo, la llevo a descansar por lo menos una hora en la heladera Bien Y después, ahí sí, vamos a estirar y vamos a cortar Y hay otro dato muy importante Que nosotros estamos acostumbrados a hacer la masa y estirarla automáticamente Sí Y la masa de Ale, que tiene tanta carga de secos, necesita frío Claro Porque el frío va a rehidratar la harina y la vas a poder trabajar, si no imposible Tal cual, sí, sí, ese es el secreto Estilo secretito que está contando de pasada Ale, porque todos son muy importantes Muy bien, muy bien Bueno, acá tenemos en film La masa no tiene nada de polvo de hornear Nada, nada O sea, no tiene nada de aire, es mucho más firme Lo hicimos recién Claro Así que tenés que estirarla de un grosor porque va a quedar más o menos ahí No es que se va a crecer la luz No, no va a crecer No va a crecer Podríamos hacer las clásicas especiadas también con esta masa, ¿no es cierto? Sí, también Buena carga de especias Le podemos agregar, claro Claro Perfecto Cómo me gustan esas picantitas con jengibre, ¿no? Sí Con canela Cardamomo, coriandro Deliciosas Deliciosas Guau, mirá Acá empieza a cortar Quiero que vean la firmeza porque está fría Justamente porque la masa descansó Sí Entonces yo puedo cortar y se mantiene la forma perfecta Claro No se deforma ni nada Y eso es re importante que esté fría porque si estirás la masa con el calor que hace Ahora en la ciudad de Buenos Aires nos hace 37 grados Hoy está 33,2 en este momento 33,2 33,2 Pero estirás la masa con 33,2 Y la dejás afuera de la heladera y cuando las cortás se te empiezan a deformar Claro, es el problema Así que sobre todo en verano lo que vamos a hacer es estirar, cortar Vamos a llevar otra vez al frío por al menos media hora y después horneamos Perfecto No se te pueden deformar De esa manera no hay forma que se deformen Perfecto Y estoy pensando en Catamarca y Jujuy que es arriba de los 39 en este momento Ay, les mandamos un beso Le mandamos un beso enorme Y a cuidarse el sol y a hidratarse mucho Mucha agua, mucha agua Mucho Bueno, parte masa terminada Terminada Viene lo más emocionante que es las decoraciones Las decoraciones ¿Qué empezás? ¿Sale por glacé o por, cómo le llamás a esto? La pasta de decoración Usamos pasta de azúcar En realidad usamos dos tipos de pasta Pasta para forrar tortas y pasta de goma Excelente Para todo lo que son las decoraciones utilizamos pasta de goma Bien Y lo demás, o sea, la pasta para forrar Para lo que es la base de la galleta Bueno, hagamos una cosa Seguimos con Ale Romero que está haciendo estas galletas Y para mí tenemos que probar Mirá, probate vos Por favor, por favor ¿Puedo probar esa? Sí, obvio ¿Será real esta? Son tan bellas que te da pena comer esto Porque es una hermosura y una delicia Mmm 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 Manteca Manteca ¿Qué puede fallar si tiene manteca, no? Manteca y azúcar Fá rica ¿Qué dice esas? No se habla Para el café, recién te escuchaba Es ideal ¿Eh? Para el cafecito ahí Ideal El acompañamiento perfecto O un matecito, Matías Mati, un matecito Matecito, Mati, por favor Escúchame Además de Navidad y que es el Día de la Virgen Es el cumpleaños de Dori Así que le mandamos un beso grande Nos mira siempre Es la suena de Claudito La amamos Y amamos a Claudito también Así que beso grande para vos, Dori Y aprende a hacer estas galletas Como vos también desde tu casa Desde todo el país Ya hizo Ale Romero la masa de estas galletas Y se viene el momento Que más queremos, más esperábamos Que era la decoración Así, así estamos Agazapados a la mesada ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál es la técnica más fácil para decorar algo así? Mirá, nosotros tenemos dos técnicas Que es una con glacé y la otra con pasta En realidad las dos tienen el mismo tipo de dificultad Pasa que bueno, vos te vas a sentir más cómoda Depende de lo que te guste más Yo voy a arrancar por la de glacé Las que probaron recién Así que lo que tengo acá Para, para, perdón Pero tengo que saber todo Todo, todo, todo ¿Por qué? O sea, porque no es solo que puso arriba de este disquito Fijate que es un disquito Una mini base giratoria ¿Qué es esto? Es un antideslizante para que la galleta no salga por la mesada Como ponemos agua por la tabla O sea, muy pro Muy profesional Pero vamos a trabajar, ¿cómo? Es cierto Bueno, para decorar esta Lo que vamos a usar es glacé Bien No hicimos receta de glacé Pero bueno, cualquiera sabe que con una clara 250 gramos de azúcar impalpable Lo pueden hacer Y si no, también lo que usamos nosotras es Un glacé a base de polvo de merengue Ok Entonces no corremos ningún riesgo No hay que agregarle más nada Tiene el polvo, agua, azúcar impalpable Y armamos un glacé en una consistencia también bien espesita Bien Eso es lo más importante La consistencia del glacé Sí, tal cual Eso que vos dijiste Una clara 250 de azúcar impalpable Te asegura la consistencia O igual tenés que ir Y no, en realidad tenés que ir viendo Porque lo que pasa es que el glacé Vos lo colocás y después se expande Entonces tenemos que tener un poquito entrenado el ojo Y ir agregando de a poco Hasta que tenga una consistencia más de pasta Espectacular Bien Que sea moldeable, ¿no es cierto? Maleable Sobre todo para hacer ese tipo de decoraciones Espectacular En esa manga tenés el glacé, ¿verdad? En esta manga tengo el glacé Estas mangas no llevan pico Ajá Pero si ustedes no tienen este tipo de manga Si tienen las otras Pueden usar un pico número uno Por ejemplo, una boquilla redonda Bien Pisa, número uno Usas eso Y con eso también lo poderás Bueno, arranquemos a decorar Queremos ver con Lucho Y te doy un matecito Gracias, Luchito Guarda esta caliente Porque está espectacular Bien Voy a abrir la manga Todos son como bisturíes de... La mini tijerita Es una locura Es una locura todo Todo brillante, todo hermoso A ver cómo arranca esto Vení, vení Primero, este es súper fácil Lo que voy a hacer es trazar líneas El pulso, ¿eh? Regla Regla Se ve espectacular No pasa nada No pasa nada Eso es lo que está reemplazando la boquilla número uno Tal cual Esas boquillas que uno dice ¿Para qué? Para él Pero con esta, ya te digo No hace falta Bueno, acá vamos a completar el trazo Bien Y voy a ir con la manga O sea, voy a estar siempre cómoda Me ayudo con la otra mano Sí Y voy a hacer Dejar salir un punto generoso de glacé Y vuelvo hacia adelante Es indispensable y clave el punto de glacé para esto ¿No es cierto? Y es lo que te decía yo Si está muy líquido se va a expandir Y pierde la gracia Técnica para provincias de nuestro país Que no haya tantísima humedad También, ¿no es cierto? Claro Bueno, ustedes simplemente es ir agregando azúcar impalpable Hasta que puedan hacer un dibujo con la espátula Que no se borre Perfecto Que quede bien marcadito Mirá lo hermoso que queda Y uno la ve a Ale y dice Esto refaz Claro Pero imaginate que es algo que La tiene tan clara Ay, nos trajeron para nosotros ¿Por qué nos exponen? ¿Por qué nos exponen así? Ay, sí, por favor ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Nos quiere hacer pasar vergüenza Ay, no, me muero La tijerita de la grulla No, la tijerita es una locura Nosotras le decimos tijerita del amor La tijerita del amor Mirá que es Es tremendo Bueno Bueno, ahí clave el corte A ver el chumeado Eso te iba a decir Ya puedo arruinar todo cortando la manga Chiquitito Chiquitito Siempre primero menos que más Bueno, menos que más Y le sacás el bordecito Ah, no, porque estas son mangas especiales Claro, estas no tienen borde No tienen borde, claro Ahí es otro dato clave Es decir, estás trabajando con mangas tradicionales Que tienen ese bordecito Que es una solapa Cortan la solapa Claro Porque con estos trabajos tan Se me fue la mano de finito A ver, sí, dale un poquito más Si no, la pasamos a otra manguita No, 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 no Esa siempre de menos a más Me cargan que no veo Pero por favor ¿Cómo que no va a ver? ¿Cómo que no voy a ver? El año que viene por ahí ya no veo Eso es un 08, divino Ahí, ahí va Ahí va, ahí va ¿Un 08 el del auto así? Bueno, pará Hago una línea yo Una línea vos Qué miedo Ay, Dios Bueno, pará Mirá eso Lo voy a hacer al lado de ella Vos, fójate con esta Yete con esta Para que la mía quede horrible Bueno, pará Primero era la línea Vamos, Chimi Regla Ay, ya se me cortó Pero si sos una genia Si no, abrí un poquito más Un poquito más grueso, ¿no? A ver, le aprieto más Ahí, muy bien ¡Epa! Vení, Luchito Si, la abro un poquito más, ¿no? Me quedó muy finita Muy finita Si me fue la mano Me diste chiquitito Yo dije, bueno Me lo tomé en serio Espectacular, ¿eh? Ahí está Y esto es práctica, ¿no? Sí ¿A ver ahí? Ay, Lucho Estamos haciéndolo en un plato normal Y está No es tan grave Sí, sí Lo podés ir girando Ay, se me cortó No me pasa nada Lo unís A mí también se me cortó Ahí va Ahí está Y bueno, ahora viene el momento de la verdad Mirá Nos tiene que quedar así, Lucho ¿Arranco? Dale, dale Arrancá vos Y después hago otro yo A ver Para arriba Y abajo Espectacular Ay, qué difícil Pero por favor Impresionante te está quedando Más o menos, ¿eh? Macho, mero Macho, mero No, está muy bien Dale vos, dale vos Muy bien Es la primera Es la primera Qué sé yo Es la primera Ahí y para abajo Vamos, ahí va Ahí y para abajo Ahí va No, me sacó Qué muñeca, por Dios Qué bárbaro esto, ¿eh? ¿O no? Te digo Ya está entrenada Te digo que sacas tres, ¿eh? Porque uno dice Che, me voy a estresar No, no podés pensar En otra cosa Que no sea en esto Y eso está buenísimo Es justamente para desestresarte Te bloquea Te bloquea la mente O sea, no podés dejar de pensar En la presión En el puntito En el voy En el vengo Así que si te querés sacar algo De la cabecita Ponte a hacer galletas ¿Sabés qué? Estaba pensando lo mismo Tengo un nuevo hobby Es súper terapéutico Sí Si estás con problemitas Hácete un curtito Y vos avanzás con la tuya Sí, vos avanzás con la tuya ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo nos queda acá? ¿Estamos bien? ¿Luz de tiempo? ¿Estamos bien? Ok Muy bien Muy bien No nos queda mucho tiempo Entonces quiero para que Para que nos muestre Lo que nos quiera mostrar Las otras técnicas Claro Che Lucho Me copé porque Copate vos seguís Porque tengo que mejorar Estoy disfrutando mucho De verlas trabajar Mirá A cuatro manos Decorando galletas de navidad Esa rusticidad que tiene El bordecito de la galleta Me gusta también ¿Eh? Cómo se le ve Todo ese craquelado Bueno, estas las dejamos Un poquito más de tiempo De horno Bien Para que justamente Adquieran ese doradito Y resalte Y quede bien rústica Espectacular Espectacular Acá sí me tengo unas perlitas También para decorar Bueno, bueno De perla Me gusta Me gusta Me gusta Igual no, no Estoy Me siento No, no Me siento mal No me está quedando Como No seas tan exigente Qué exigente que soy Hay, bueno Hay un libro nuevo De Alan Pols Que estoy por leer Que se llama Fallar otra vez Lo quiero leer Por favor Habla sobre los errores Lo quiero leer Ayer lo compré Después te lo paso Lo termino de leer Lo quiero leer Un beso, Alan Y encima son libros Que fáciles de leer Sí Gracias, Ale Por enseñarnos Bueno, le pongo una perlita Sí, obvio Hermoso A ver No, divino Divino Ahora terminamos Divino Bueno, pará ¿Vamos a la otra? Sí, sí, dale Vamos a hacer una Con deco en pasta Divino Divino Como les dije antes Vamos a usar pasta de goma Sí Pasta de goma es Una pasta donde tiene Más elasticidad No es la pasta Para forrar torta Tiene más elasticidad Y se seca más rápido Bien No es fondant No es fondant Sí Pasta para Pasta de goma Así la compramos En cualquier cotillón O casa de repostería Que también la pueden mezclar Con pasta para forrar tortas Para que no quede Tan dura cuando seca O sea, hay tres mundos Está el pastillaje Cuatro El pastillaje ¿Cuál llevo? ¿Cuál llevo? Parecen todos iguales Todos iguales Pero no Mirá, estiró Mirá la facilidad Bueno, acá lo que hice fue Estirar Voy a marcar con unos stamps ¿Qué son stamps? Estos stamps son unos stamps de acrílico Como sellitos Que tienen frases navideñas Como sellitos Muy bueno Entonces podemos armar una textura Hecha de frases ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Divino ¿O no? Queda súper lindo Y es muy fácil Esta actividad la pueden hacer Con chicos Con chicos A ver si terminan las clases Los ponemos a los niños Todos a hacer galletas Es que pienso Cómo les gusta a los chicos El tema de jugar con masas ¡Uf! Tremendo Y pensé Bueno, esto es claramente Para un cumple Poner a todos los invitados A hacer su galleta Sí Hermoso ¿Qué hago? Con el cortante Claro, ahí tenés el mismo cortante En la galleta El mismo cortante Tal cual que usé para la galleta Voy a utilizar para la decoración Sí ¿Y cómo lo pegás? Ahora lo vamos a pegar Con un poquito de CMC Que tengo diluido ¿Qué? El CMC es un derivado De la glucosa Que nos ayuda En este caso A pegar Lo que hacemos Es prepararlo con agua Un poquito Y nos queda como Un pegamento comestible Perfecto Es el ingrediente base De la pasta de goma El CMC Claro Se me hubiera ocurrido Pegarlo con glacé Si no tengo CMC Lo puedo pegar con glacé O clara de huevo podemos ¿No? También Bien Igual vieron que todo lo que tiene Azúcar Cuando entra en contacto Con cualquier tipo de humedad Ya enseguida se adhiere Sobre todo que esto es una Es un método bastante seguro Bromatológicamente Ni hablar La clara de huevos A veces da miedo Sobre todo si vamos a emprender Si vamos a vender De esta manera cuidamos a todos Exactamente Bueno acá Ya pegamos Y ahora voy a utilizar Un molde En este caso Es un molde de pinito Ay Dios Claro Vienen muchas cosas ya Hechas Y es que estamos Que además de que son lindas Para tener en casa Son muy prácticas Porque no tenés que hacer el pinito Como decía Lucho en glacé Tal cual Esto enseguida sale Ahora van a ver Que nada Es una hermosura Increíble No, no, no Acá tengo unos para ustedes Si quieren Es la nueva Marta Ballina Sí, la nueva Marta Ballina Sí Ale, increíble Acá el manejo Que tiene con las manos Mirá las cositas lindas Están hechos Mirá las cositas lindas Que hizo ahí Por Dios O sea, este se hizo Con esa técnica Claro Es el paso de vos Va a derivar en este pinito Ahí pasamos Es hermoso Bien seguida Mirá Van a ver como Guau Divino Tenemos una pieza Terminada Súper rápido No miras que no es fácil Muy ¿Y cuánto tiempo Tarda en secarse así Que está durito? Ahí es 12 horas Ah, re bien De un día a otro Así que todo esto Se puede preparar Con muchísima anticipación Chicos No hay que correr No corremos más Perfecto Qué bien eso O sea, lo podés Lo podés dejar hecho hoy Y lo consumís en Navidad O lo vendés en Navidad Las galletas Ustedes Bueno Duran entre 15 y 30 días Una vez horneadas Claro Y todo lo que son Las decoraciones Y las cuidamos de la humedad Duran el mismo tiempo Quiero llenar el arbolito De estas galletas ahora Sí Así que Sí Pero de estas, ¿eh? No las queríamos nosotros De estas No, no, no Las queríamos nosotros No, no Son para comer Ale, mientras vas terminando Esta galleta hermosa ¿Querés contarnos El laburo que están haciendo De docencia Mediante qué plataforma Tienen Instagram? Nosotros somos Poramoramorashowroom En Instagram Nos encuentran En esta dirección ¿Cómo, cómo? Poramoramorashowroom Poramoramoramora Bien Poramoramora Ahí van a ver un Instagram Que no solo es bellísimo Es bellísimo Que están todas las cosas Que nosotros hacemos Si no tenemos un montón De tutoriales Un montón De accesos gratuitos Para que todas Dos puedan aprender A realizar piezas De pastelería única Bien Sí, mandale besos A tu equipo Que está allá Por favor Pauli y Nadia Bueno, bravo Bravo a las tres Somos un equipo Un equipazo Y me encanta Lo emprendedoras que son Cómo encontraron Algo que les gustaba Y cómo lo fueron Desarrollando Y comunicando Este oficio Que tiene mucha artesanía Y que hay que practicar Un montón Un montón Un montón Y está buenísimo Y que vuelvan los oficios Que es hermoso Que es hermoso Gracias Gracias a ustedes Por favor Te podés quedar Y hacemos como el